Un nuevo Hack Meeting 2015, ¿qué te parece la experiencia? Bueno, está saliendo muy fácil aquí en Vilanova, se han hecho proyectos que se van enlazando y muchos temas, sí, este año otra vez sobre la privacidad, la seguridad, por lo que ha pasado con Snowden y Wikileaks y esas cosas, pues muchos colectivos ya nos dicen, ¿cómo podemos hacer para estar más seguros? Y entonces, de diferentes partes que somos, nos hemos reunido ahora y, por ejemplo, hoy estábamos planteando cómo hacer un taller de seguridad para activistas o herramientas de organización para asamblearismo. No es solamente para informáticos, la seguridad informática es para todo el mundo, todo el mundo usa ordenadores, usa el Facebook, usa el banking en Internet y hay que aprender a usarlo como todo. ¿Cómo describirías el Hack Meeting? Para alguien que no he oído hablar nunca de él. Bueno, esto es un encuentro de gente interesada por la informática, por activistas también, pues dentro de los movimientos sociales, dentro de la inquietud de la sociedad civil y me aporta mucho conocimiento en los temas del software libre y todas las herramientas que se pueden utilizar. Hay charlas con distintos niveles técnicos, hay charlas que responden a distintas motivaciones, a distintos intereses, a distintas parcelas y entonces... Uno de los primeros grandes netactivistas, que es Richard Stallman, aquí, habillado como San Ignucius. O sea, este hombre, por ética, montó el follón de Linux, porque el hombre está algún día en su oficina desde la universidad y dice, hostia, la impresora no funciona, tengo que ir a una GeoLED Packard, esta no funciona, a ver, la voy a arreglar, ostras, no la puedo arreglar porque no puedo ver el código. ¿Qué diferencias habría entre un software propietario y uno libre? Bueno, el software libre es un software que está abierto, que cualquiera que conozca puede leer el código, puede saber qué hace cada programa, cada sistema operativo. Los software privativos están bloqueados por las mismas empresas que los gestionan y que los venden. Nadie sabe qué es lo que pueden hacer por detrás. Más allá de la informática o del software libre, que es una cosa que se habla mucho aquí en el HackMeeting, es importante que las personas que quieran aprender cosas, se embarquen en aprenderla. Y para eso, no solo el Internet, sino hay un montón de recursos, como la experiencia directa o participar en cosas que a uno le interesen. Y que es muy importante dedicarse a aprender lo que a uno le interesa de manera libre. Y que muchas de las personas que estamos en el HackMeeting, pues por ahí no hemos ido a la universidad a aprender informática, somos autodidactas y nos hemos dado tiempo en experimentar, en intentar cosas, en fallar. Nosotros nos llamamos HackMeeting por lo del hacking, que hackear es un poco también encontrar soluciones interesantes y esas soluciones se encuentran experimentando.